Y atención que una mujer fue asesinada a puñal este pasado lunes al interior de su vivienda, al parecer por su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Olga Lucía Barros Camargo, de 48 años, quien recibió cuatro puñaladas en diferentes partes del cuerpo y fue llevada a un centro de asistencia donde se confirmó su deceso. Los hechos ocurrieron en la calle 32 con carrera 42A, barrio Costa Hermosa del municipio de Soledad. El presente responsable del hecho, identificado como Hernando Junco Paternina, se habría lesionado en el cuello con la misma arma blanca con que atacó a la mujer y fue llevado al camino Simón Bolívar. El hombre se encuentra en caridad de capturado en el mencionado centro asistencial. La policía realiza la inspección del cadáver de la mujer para trasladarlo a medicina legal.